Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42-45 Superastro Sol para este viernes 13 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las 4 cifras y el signo zodiacal mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las 2 últimas cifras y el signo. Atentos ganadores, su número es 5, 2, 1, 3. El signo es cáncer. Verifiquemos ganadores Superastro Sol. 5, 2, 1, 3, cáncer. 52, 13, signo cáncer.